Las madres son benditas, las madres son muy bellas Y son lo más hermoso que a mí los ha creado Tienen la lucidez de todas las estrellas Las madres nunca mueren, lo tengo comprobado El amor de las madres es puro y es sincero Tienen todas las mieles, sus versos paternales Como en un amor de madre, no hay otro verdadero Los pobres y las ricas, coitas son iguales Tienen todas las mieles, sus versos paternales Tienen todas las mieles, sus versos paternales Hoy ven en mi mente y a diario la estoy viendo Mi madre siempre dulce y amargo desconsuelo Mi madre no se ha muerto, mi madre está viviendo Hoy día de las madres, a los y los imploro Quedan mucho a la madre, los que la tengan viva Tanto amarse en el mundo, soy el mejor tesoro Yo pido la salud, yo pido la salud Yo pido la salud, a los y los imploro Quedan mucho a la madre, los que la tengan viva Las mamas en el mundo, soy el mejor tesoro Yo pido la salud, a los y los imploro Yo pido la salud, a los y los imploro Yo pido la salud, a los y los imploro